¿No saben que estoy ocupando de espalda a mí? O hasta hagas recoveries en Facebook Lo primero que debes hacer es utilizar tu sniper en base a tu radar Cuando tu radar detecta a un enemigo, es importante saber la distancia a la que está Lo mejor es que cuando se encuentra en el perímetro del radar O sea, que solo se vea la rayita roja en el radar Te prepares e intentes inferir por donde saldrá el enemigo Tu conocimiento del mapa es muy importante aquí Porque sabes la altura o las posibles rutas naturales de los guardianes que puedan salir por ese punto Si cuando apuntas no ves a nadie, trata de jugar a la defensiva Deja de apuntar y revisa tu radar de nuevo Porque si sigues apuntando, vas a ser presa fácil para el enemigo tóxico de la escopeta O incluso otro sniper que te esté viendo y riéndose de tu manquez Así que no les des la satisfacción Cuando detectes al enemigo en tu radar Y tengas en mente el mapa y la ruta que es más probable que siga tu oponente Apunta a la altura de la cabeza En los pasillos, en las puertas Al salir de coberturas podrás sacar ventaja de esto Ya que si estás apuntando ya a la altura de la cabeza El único movimiento que harás será un movimiento horizontal Así un pequeño movimiento de ajuste será lo único necesario Para dar ese disparo crítico y mandarlos a quejarse en la página de Monchi Para que nerfeen los fusiles de Franco Tirador Algo más que debes tener en cuenta al apuntar Es que cuando un enemigo va a exponerse en corredores o en puertas Es que si, por ejemplo, detectas que tu rival va a salir por la parte derecha Muevas tu retícula a la altura de la cabeza Pero un poco retirado de la zona de cobertura por la parte izquierda Otra vez, si vas a salir por la parte derecha Mueve tu retícula a la altura de la cabeza Un poco retirado de la zona de cobertura por la parte de la izquierda Esto es muy sencillo y es una de las formas más fáciles de dar un disparo crítico Porque únicamente estás esperando a que el enemigo, por su propia cuenta, ponga su cabezota manca Y lo único que debes hacer es disparar en el momento correcto Para hacer esto debes tener un cierto tipo de experiencia Y mucha paciencia para dar el tiro justo en el momento en el que es necesario Todo esto es aplicable si el enemigo aún no te ve Pero, ¿qué hacer cuando el enemigo ya tiene tu presencia detectada? Lo primero es nunca salir sin tener tu sniper previamente apuntado Si tu salud no está al 100% ni se te ocurre salir sin tu sniper apuntado Solo recuerda hacerlo a la altura de la cabeza y tener las precauciones que ya habíamos comentado antes También influye mucho el arma de tu enemigo Hay armas que son muy molestas cuando estás utilizando tu fusil de francotirador Por ejemplo, los fusiles de explorador son un problema muy grande porque tienen el mismo alcance Los fusiles de pulso también pueden ser un problema Así que debes ser inteligente para saber si vas a continuar con el enfrentamiento O lo evitas totalmente y te posicionas de manera diferente También es importante que no te comprometas a un enfrentamiento todo el tiempo En ocasiones es mejor solo dejar que el enemigo siga su camino a seguir apuntando con el sniper Regularmente, si yo fallo el primer disparo Dejo al enemigo seguir con su vida y busco otra línea de vista Así no estoy arriesgando mi vida o desperdiciando munición Y me enfoco en encontrar otro punto para partir el enemigo Cuando vayas a utilizar un francotirador, recuerda que la cobertura es esencial para un buen sniper Ya sea como defensa o como distracción, procura tener siempre un punto de cubierta Así si llegas a fallar un primer disparo, puedes cubrirte e iniciar de nuevo tu ataque saliendo de tu cobertura apuntando Y tienes una segunda oportunidad para dar ese disparo crítico Al igual que la cobertura, una ventaja espacial que puedes tener es un head glitch En los mapas hay zonas principalmente en las escaleras donde puedes aprovechar el desnivel del mapa Para que únicamente sea visible la parte de tu cuerpo que es necesaria para disparar Apunta en estas partes muy cerca del suelo y aprovecha todo lo que ya comentamos antes Si aprovechas el head glitch estarás menos expuesto a ataques de enemigos Además de que eres muy difícil de combatir Existe una configuración en el menú del juego llamado sensibilidad La sensibilidad es en pocas palabras la rapidez con la que puedes mover tu mira Este setup es personal, cada jugador tiene un punto de sensibilidad diferente Te puedes sentir cómodo al jugar con 5 de sensibilidad como hay gente que prefiere poner un 10 Si te soy sincero es muy complicado jugar con 10 de sensibilidad cuando eres un francotirador Mas no es imposible Si quieres cambiar tu sensibilidad te recomiendo que lo hagas gradualmente Un punto de sensibilidad a la vez porque un solo punto puede cambiar muchísimo como se mueve tu mira Aumenta poco a poco tu sensibilidad hasta que te acostumbres a un tipo y después lo vuelves a cambiar Cuando encuentres la sensibilidad correcta tu lo vas a sentir En ocasiones la sensibilidad más alta no es la mejor Así que depende de ti saber cual utilizar Ahora te voy a mostrar una partida Ahí había hecho el cambio de sensibilidad 8 a 9 Un solo maldito punto y se nota mucho el cambio Al iniciar la partida me pasaba al apuntar Pero después de un momento de acostumbrarme no me acoplé totalmente Pero se nota una mejoría muy notable Así que encuentra cuanta sensibilidad te es útil y es óptima para ti No te voy a mentir el tener una sensibilidad alta te da una ventaja Mira este clip, si tuviera menos sensibilidad no hubiera girado a tiempo y alguno de estos sujetos ya me habría partido el trasero verdad Existe una cantidad muy grande de fusiles de francotirador Arquetipos diferentes y con las ventajas aleatorias hace que encontrar el sniper perfecto sea algo difícil de lograr Así que hay que hablar del sniper perfecto Tenemos dos arquetipos, los que disparan rápido, o sea que pueden disparar más rondas por minuto Y los que disparan más lento, que son los que más daño hacen El elegir uno es el primer paso Si cuando usas tu sniper tiendes a dar doble disparo al cuerpo, usa un arquetipo adaptable Si tiendes a dar un disparo con un sniper y después usar tu arma principal, te recomiendo elegir un arquetipo agresivo Ahora que ya sabes que es sniper usar, hay que hablar sobre las ventajas que puedes encontrar en él Las miras y la munición creo que son elecciones personales, así que no me voy a meter en eso a la verge Ustedes dense la madre en los comentarios Lo que sí es indispensable es que tenga mira instantánea Esta ventaja es espectacular en un buen sniper Imagínate que tienes un duelo de francotirador uno contra uno Esa pequeña fracción de segundo es importantísima En el tiempo en el que apuntas es posible que ya hayas mamado Entonces mira instantánea es imprescindible La siguiente ventaja de la que hablaremos es blanco móvil Si jugaste Destiny 1 de seguro recuerdas una ventaja llamada mano escondida Que era como un triángulo illuminati Bueno, blanco móvil es esa ventaja pero con otro nombre La utilidad de esta ventaja es que ayuda en la adquisición de blancos Prácticamente te ayuda un poco más a acertar tus disparos a la cabeza Esta ventaja no es completamente necesaria Incluso basándote en tu estilo de juego puedes decidir si te es útil o prefieres otra ventaja Los modificadores también son muy útiles al armar tu sniper Por ejemplo, si no tienes blanco móvil en tu sniper puedes poner un modificador de adquisición de blancos Y tienes ya un extra de asistencia de apuntado También está el modificador de sintonizador de radar Este te permite que en el instante en el que dejas de apuntar tu radar regresa Que es útil cuando tienes un estilo de juego agresivo Otro modificador de radar es el que te permite aumentar la capacidad en la que detectas a los enemigos Esto es un arma de doble filo, puedes saber donde saldrán los enemigos más rápido Pero los enemigos cercanos los detecta como si estuvieran a unos pasos de ti Entonces te puede afectar mucho con respecto a como es de manera normal Existen más mods que puedes utilizar pero elige el que mejor te funcione Los que te mencioné son los que más me sirven a mi en el tesoro Cuando utilizas un sniper lo óptimo es que tengas un arma primaria de corto o mediano alcance Porque es en la distancia en la que te encuentras más desprotegido Si el oponente está cercano es complicado mover la retícula de manera acertada Así que es mejor cambiar a tu arma primaria Insisto, no es necesario que uses lo que yo te digo porque depende de tu estilo de juego Te lo voy a poner muy fácil, si eres un jugador agresivo que siempre está buscando su siguiente enfrentamiento Y utilizas tu sniper como recurso de larga distancia Es mejor que lo complementes con un arma de corto alcance Lo que te dé mejores resultados, pistolas, cañones de manos o fusiles Todo esto te puede hacer útil En cambio si eres un jugador pasivo que aprovecha su distancia y su puntería Puedes utilizar hasta un fusil de explorador Y esperar a que tus presas tengan el error de ponerse en tu línea de vista y los desmadres fácilmente Otro de los complementos de este sniper debe ser tu armadura Vamos a empezar por el casco Hay una ventaja de focalización de armas La que debes utilizar con tu sniper es focalización de planto tirador Si es mejorada obviamente es mejor ¿no? Esta ventaja te ayuda con un extra de puntería asistida Y también hace que el apuntado sea un poco más rápido En los brazos y la armadura de clase es importantísimo que tengas ventajas de carroñero Pues obviamente si tienes más munición tienes más oportunidades de disparar Si tienes más oportunidades de disparar vas a hacer más bajas Si haces más bajas te despeña la altura ¿alright? Para las armaduras de pecho también te puede ser muy útil Si encuentras la ventaja que reduce el retroceso en snipers Si es mejorada papaya de celaya ¿verdad? Para terminar hay que hablar de la práctica Practica de manera positiva El empezar a jugar con francotirador es difícil Porque no te puedes lanzar a lo idiota como prostituta en celo Como lo harías con una escopeta Esto requiere de práctica Utiliza snipers en PVE y PVP Y trata de no frustrarte o enojarte Diviértete al hacerlo Porque créeme que el hecho de que hayas visto este video Significa que quieres mejorar Y que estás saliendo de tu zona de confort Y eso es espectacular Muchas felicidades por dar el primer paso my friend Y quiero agradecerte muchísimo por quedarte hasta el final Espero que de verdad te sea útil el video Si crees que a otro guardián le pueda ser útil No dudes en compartirse ¿verdad? Si eres nuevo en el canal puedes suscribirte Y dude Espero verte muy pronto con tu sniper Cuídate mucho Bye Ay ¿Está larguido o no? ¿Está larguido?